Queridos amigos, no es por el prurito de molestar y de hacer oposición por hacerla, es que las cosas pintan muy mal. El presidente Gustavo Petro salió con el cuento, que ya se demostró que era un puro cuento, de que tenía pactado un cese bilateral al fuego con cinco organizaciones criminales distintas. Son muchas más, las otras no entraron en el juego, pero Petro dijo que habían entrado cinco. Mentiras, no habían entrado, no se les había consultado. Ya el ELN lo dijo y desmintió al gobierno. Es muy grave cuando a un presidente le dicen que ha mentido. El presidente lo tuvo que reconocer y entonces tuvo que revisar los decretos. Y a propósito se revisó y se dieron cuenta de que no era verdad de que los cese bilaterales ser fuego hubieran sido pactados con estas organizaciones terroristas. No, era verdad. No había tal pacto. No había tal compromiso bilateral. Entonces el gobierno no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y dictar nuevos decretos, declarando la revocatoria de los decretos anteriores, lo que tampoco querían hacer. Eso lo hicieron cuando la obra de la verdad les recordó. Lo que es elemental y sabe cualquier estudiante de derecho constitucional o de derecho administrativo, que una norma jurídica no se puede revocar sino por otra de igual o de superior, general. Entonces seguramente a esta hora ya estarán listos los decretos para revocar los cinco decretos anteriores que declararon el cese al fuego. Pero supongamos que lo logran. Supongamos que lo logran. Ya alguien dijo, y parece que es así, que ninguna de esas cinco instituciones se quiere instituciones, llamémoslas. De esos grupos de bandidos se quieren reunir con otros en la misma mesa porque tienen posiciones distintas, porque quieren llamar la atención de distinta manera, porque quieren ser tratados como se trataron a las FARC. Ave María, doctor Juan Manuel Santos, el daño que usted le hizo a Colombia con esas conversaciones con las FARC. Ahora cinco grupos, entre ellos al parecer dos, son herederos de las viejas FARC. Y cada uno quiere tener su tratamiento, quiere tener su mesa, y el gobierno está diciendo tranquilamente que esas conversaciones van a ser por vía separada. Eso, señores, es lo que decíamos hace algunos momentos, la manera de revivir la Torre de Babel. En cada mesa, un lenguaje distinto. Aspiraciones diferentes, temas disímiles, soluciones contrarias, o soluciones complementarias, ¿hasta dónde se imaginan ustedes cinco mesas de negociación funcionando al mismo tiempo de manera separada? ¿Se imaginan cinco equipos negociadores de parte del gobierno? ¿Se imaginan ustedes cinco conclusiones finales en páginas y páginas de basura en las que van vueltas temas esenciales para el país? Señores, lo que va a pasar es de una gravedad extraordinaria. Lo hemos llamado la Torre de Babel y volvemos a llamar la atención sobre el particular. El señor Petro definitivamente no es un buen gobernante. No asiste a las reuniones a las que debiera asistir. Ayer dejó plantada nada menos que a su vicepresidenta, a la señora Francia Márquez. La dejó esperando en el Chocó para hacer la presentación espectacular que se quería hacer del nuevo Ministerio de la Igualdad. Llegó tarde, muy tarde. Dejó a Francia esperando. Ella decía para consolarse que con qué admiración la miraban los niñitos del Chocó. Con qué gusto. Y ahí pasaron las horas hasta que finalmente llegó Petro para firmar el decreto del Ministerio de la Igualdad. El presidente no es un buen presidente. Y arma caos como este al que nos estamos refiriendo. Cinco negociaciones distintas en cinco meses diferentes. Eso es exactamente la Torre de Babel. Porque esas negociaciones no se refieren a asuntos que tengan que ver exclusivamente con el grupo armado que está en charlas, en diálogos. No. Esas negociaciones tienen que ver con el país entero como se demostró ya con el acuerdo con las FARC. Cada uno dirá, aquí tengo este acuerdo con las FARC. ¡300 páginas! Yo necesito otras 300 páginas. O siquiera 200. Porque hago mía en las 300 páginas de las FARC y venga discutimos otras 200 páginas. Y cada uno querrá sus 200 páginas aparte. Cada uno dirá lo suyo. El Clan del Golfo es muy distinto de las organizaciones terroristas desprendidas de las FARC. Y es muy distinto del ELN, el Clan del Golfo. Cada uno tiene su jefatura. Cada uno manda. Y cada uno ha sido invitado a un acuerdo bilateral. Esto no es un acuerdo bilateral. Señores, ténganlo bien. Guárdenlo en el fondo de su corazón. Esto es la Torre de Babel. Ahí no se va a entender. Nadie o nadie nos lleva hacia un precipicio. El precipicio del desorden institucional. El precipicio por donde se pierde la unidad de materia, la unidad de manejo del Estado. Para manejar el Estado, las democracias organizan las elecciones. Y el que gana, manda. Aquí no manda el que gana, sino el que dispara más. El que es más de temer. El que tiene más participación en distintos municipios. No se habla de que el ELN tiene 212 municipios como punto de diferencia. Como punto de estímulo para sus acciones terroristas. 212 municipios. Esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada uno dirá que tiene más. Cada uno dirá que puede más. Cada uno quiere más. Con cinco grupos de trabajo que no los cortina nadie. Ya al interior del gobierno se sabe que no hay unidad de mando. Hoy estamos mirando la manera como se enfrentaron el Ministerio del Trabajo y la Presidencia de la República. En punto de lo que se llama la formalización laboral. Es decir, miles y miles de personas que trabajan para el Estado por contrato. Las quieren volver de una vez desde la Presidencia personas contratadas laboralmente. Y la Ministra del Trabajo le tiene que decir que no. ¿A quién? A la Presidencia de la República. Si eso es así, imagínense ustedes lo que será con cinco grupos de negociadores diferentes. La Torre de Babel. Les repetimos. Cada uno con su lengua. Cada uno sin entenderse con el vecino. Y después de la Torre de Babel siguió la dispersión. Cada uno por su cuenta. Cada uno a su propio lugar. Cada uno a buscar puntos de convergencia para entenderse con nosotros. ¿Qué va a pasar en Colombia? Nadie lo sabe. Cinco decretos. Cinco acuerdos multilaterales de cese al fuego. Cinco mesas de negociación. Y cinco acuerdos diferentes. Cada uno con decenas o centenas de páginas de basura y de compromisos que asume el Estado. De manera inconsulta. Sin coordinación posible. Es eso. Es lo que hemos dicho. La dispersión que sale de la confusión de las lenguas en una Torre de Babel. En la arena internacional. Como en cualquier desarrollo de un conflicto armado local. Un cese bilateral implica al fuego. Implica la posición y la manifestación que hacen los dos actores del conflicto. Por eso es bilateral. Cese bilateral al fuego. Quiere decir que hay un acuerdo entre las dos partes para no disparar más. Para no ofender más de parte de los alzados en armas. Para no perseguirlos más de parte del gobierno. Eso tiene una gravedad que no se escapa a todos ustedes. Pero vamos a lo fundamental para estas disquisiciones. Cese bilateral es de las dos partes. Y acontece, queridos amigos, que hemos venido a descubrir. Que el cese bilateral con el fuego, con el ELN del alto al fuego. Fue una declaración unilateral del presidente Petro. Con decreto incluido. Cese unilateral. Y el ELN pude corregirlo. Y le dijo, yo no he manifestado mi opinión sobre el cese bilateral al fuego. Ese cese no es de dos partes. Es suya sola, señor presidente. Lo que eso significa, queridos amigos. Una desautorización. Hágame el favor. Del ELN al presidente de la república. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los otros grupos? Las disidencias de las FARC. El otro grupo de disidencias de las FARC. Que parece que entró también en la componenda del cese bilateral. El grupo narcotraficante más importante del país. ¿Qué pasa con todos ellos? También estarán en lo mismo que el ELN. Diciendo esto fue una manifestación unilateral del presidente. Necesitamos reunirnos con él para decretar lo que tengamos que decretar de manera bilateral y no unilateral. Esto, queridos amigos, es sencillamente vergonzoso y de una gravedad extrema. El país está representado por el presidente de la república. Lo dice así la constitución nacional. Jefe del estado, jefe de la administración pública. Representa a la nación. Y representa a la nación mintiendo. Porque es una mentira. No hay tal cese bilateral al fuego. No lo hay. Por lo menos con el ELN, que es el grupo más importante de aquellos con los que supuestamente se pactó ese cese bilateral al fuego. Con el ELN no hay acuerdo. No hay acuerdo bilateral. El presidente de la república faltó a la verdad. No dijo lo que sucedía. Era simplemente su deseo. Yo propongo que entremos en un cese bilateral al fuego. Esa es otra posición. Pero no. Lo dio como un hecho. Cese bilateral al fuego. Entonces no habrá más secuestros desde ahora. Ni habrá más extorsiones. No dijeron que no habrá más narcotráfico. Y que no habrá más explotación inmisericordia de los ríos para extraer oro. No dijeron una palabra sobre eso. Pero por lo menos que no había muertos. Que no había extorsionados. Que no había desplazamiento de campesinos. Quedábamos en paz. Cuántos salieron a festejar. Y a decir qué maravilla es la paz total. Ya estamos viendo sus efectos. Y el ELN dice eso es mentira. Eso lo vamos a discutir en la mesa de negociaciones que se adelantará a finales de este mes de enero en México. Cuánto tiempo falta para todo aquello. Y qué va a pasar entre tanto. ¿Qué va a pasar? El presidente decretó el alto al fuego. El presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares. Quiere decir que nuestras fuerzas militares tienen que cumplir lo que el ELN no cumple. Y quién sabe si los demás lo van a cumplir. Esto, señores, es de una gravedad extraordinaria. Y no nos reponíamos de este golpe en el que quedamos francamente en ridículo y quedamos desconcertados ante las declaraciones improcedentes del señor Petro. Se lo ha dicho en un mentiz categórico del ELN cuando aparece otra noticia singular. Otra noticia de la que hablaremos despacio más adelante en Al Oído. Según la cual Rusia intervino en las elecciones pasadas en favor de Gustavo Petro en Rusia. ¿Qué tiene que ver Gustavo Petro con Rusia? ¿Qué clase de acuerdos ha mantenido con Rusia? ¿Qué le vamos a dar en compensación a los esfuerzos que hizo por vía electrónica Rusia para apoyar a Gustavo Petro en su campaña y para llevarlo a la presidencia de la república? Son preguntas que vienen muy al caso para respuestas que pueden ser dramáticas. ¿Estamos en manos de Rusia? ¿En qué medida? ¿De qué manera? Nunca se dijo nada sobre el particular. Y habría sido obligación decirlo. Si hubo una participación de un país extranjero en los asuntos internos de Colombia, en su política propia, nada menos que en sus elecciones, los colombianos tenían derecho a saberlo. Esta noticia es estremecedora. De manera que tenemos dos. El presidente decreta un cese bilateral. Entiendo por qué no hay cese bilateral. El presidente es sorprendido con noticias dramáticas, según las cuales fue apoyado en su campaña para la presidencia de la república, nada menos que por Rusia, nada menos que con su capacidad enorme para distorsionar la voluntad de la gente a través de los medios electrónicos de comunicación. Señores, cosas de inmensa gravedad están pasando en Colombia. Hoy se han reunido dos que son bastantes, que son suficientes para que el país se conmueva y diga así, señor Petro, no podemos continuar. Habrá congreso que lo diga. Tendremos un congreso suficientemente capaz para entrar de lleno en estos temas fundamentales, los del pacto histórico, que son supuestamente tan nacionalistas, tan enemigos de la inversión y de la intervención extranjera en los asuntos de Colombia, tienen que manifestarse sobre lo que pasa con Rusia. Aquí no cabe el silencio, no cabe el silencio. Vamos a esperar que hable el congreso. Estamos seguros de que el centro democrático lo hará y lo hará especialmente a través de esas mujeres maravillosas que también nos representan en el congreso. Los demás guardarán silencio, se quedarán callados. Ante esto puede haber una conducta omisiva, la conducta del silencio, la conducta del abandono de las responsabilidades que tenemos como patriotas y como colombianos en frente de nuestra patria. Si estamos asociados con Rusia, bueno es saberlo, queridos amigos. Como bueno es saber si definitivamente estamos en un momento de alto al fuego con las organizaciones terroristas o si se trata simplemente de un acto de voluntad del presidente de la república sin acuerdo con los implicados. Es decir, que no hay cese bilateral al fuego. Nada menos que esas cosas tenemos para proponerles. Queridos amigos, qué gravedad tiene lo que está pasando en Colombia. Estamos apenas a comienzos de un régimen donde no se dice la verdad y en el cual se destapan alianzas de una gravedad extraordinaria. Rusia es asociado al gobierno de Gustavo Petro como fue asociado para desarrollar su campaña. Eso señores, no es asunto menor, es asunto de una gravedad extrema. Seguiremos adelante y estaremos pendientes de lo que ocurra porque para eso somos la hora de la verdad.